Bueno, buenos días Matías. Yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias, tanto en nombre propio como en nombre del territorio de Bitcoin en nuestro medio, por aceptar hoy esta entrevista y quitarte esos minutillos de tu tiempo tan valiosos. Te agradezco, Oscar. Un gusto, la verdad. Y comencemos. Vamos a ver qué podemos aportar desde nuestro punto de vista. Estupendo, Matías. Bueno, hoy tenemos en la entrevista de la semana, tenemos a Matías Part, que es el responsable de DISDAC para la TAM. Él es técnico superior en informática y cuenta con certificaciones como LEAN-6-SIGMA, Black Belt por la Universidad University de Múnich y de gestión pública para el desarrollo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo te quiero hacer una primera pregunta, Matías, que es un poco obligada en las entrevistas del territorio de Bitcoin, y es que nos cuentes cuándo conociste la tecnología blockchain y cuándo te interesaste en ella. Bien. Bien. Escuché por primera vez en el 2012, en un programa de radio, y además un amigo mío en el 2013 se metió con la minería. Yo me metí, digamos, meterme en profundamente fue en el 2015, que empecé a interiorizarme en el tema. Sobre todo, uno generalmente, como pasa en la mayoría de los casos, se involucra al principio un poco especulativamente, y después cuando comprende realmente la tecnología, lo que está detrás, es cuando empieza lo divertido, ¿no? Y se empieza a hacer algo muy maravilloso que es lo que tiene este ecosistema, ¿no? Vale. Estupendo, Matías. Bueno, actualmente, como he comentado un poco en la introducción que he hecho tuya, eres responsable de DISTAC para la TAM. Explícanos, por favor, un poco qué es DISTAC. Bien. DISTAC es un exchange, como cualquier otro, pero que tiene la particularidad de tener, además, algo que se llama criptocolateral, ¿sí? Que es la oportunidad de poder mezclar el sistema financiero tradicional con el sistema de criptografía convencional. ¿Qué pasa? Eso ya existe, pero la particularidad de DISTAC es que puedes usar tus criptomonedas como colateral, como garantía, como estás actualmente cuando se hace un stablecoin. Se pone un colateral y ese colateral sirve para, no sé, elaborar otro token, y demás, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Vos depositas BTC, ETH, USDT, y sirve como colateral para poder operar acciones como Tesla, Apple, Amazon, Oro, Petróleo, ¿no? Esa es la particularidad que tiene DISTAC, que vos puedas usar tus criptomonedas para poder llegar de manera fácil y poder operar acciones tradicionales, ¿no?, convencionales. O sea, digamos que, en cierta manera, DISTAC es un poco el puente, ¿no?, que une las acciones tradicionales con las criptomonedas, ¿no? DISTAC, que en este caso es un intermediario, no es un broker, eso es importante declararlo, ¿sí? Uno opera con acciones CFT, no opera con el activo en sí, ¿sí? Lo que hace es que es ser un intermediario, por eso tampoco necesita determinadas regulaciones. Lo único que hace es, sí, es ser partner de esos brokers, ¿sí? Y él lo que hace es poner a modo de título su cantidad de exchange hacia los brokers y lo que hace es tomar esas criptomonedas y aporta el capital a los brokers para que vos puedas operar, ¿no? Ese es el rol de DISTAC en este caso. Estupendo, Matías. Bueno, hemos visto, recibimos noticias vuestras, ¿no?, en nuestro medio y en la última nota de prensa, comunicado vuestro, anunciabais, ¿no?, que se comenzaba actividad en América Latina, ¿no?, ofreciendo un servicio más único, ¿no? ¿Puedes contarnos qué servicios se ofrecen desde DISTAC? Sí, yo ya trabajé en Latinoamérica en algunos exchanges, específicamente en tres. Creo que saber lo que se necesita por parte del usuario correctamente acá en Latinoamérica y lo que vamos a ofrecer de diferencial, que eso no lo hacen ni siquiera los exchanges grandes, es un soporte muy personalizado, ¿sí? Un soporte en el cual escribís y se te responde al minuto. Un soporte en el cual tenés un problema y se resuelve en el corto plazo. Eso es muy importante, es un diferencial bastante grande que traemos, porque una cosa es la aplicación como tal, que puede funcionar perfecto o a veces tener fallas, como cualquier aplicación puede tener. Y otra cosa es que el soporte, tengas que esperar una hora para que te respondan, que encima te respondan, que te responda un bot, que te responde cualquier cosa. Nosotros ahí, y esa es la razón de las ojeras, es que estamos todos contestando todo el tiempo los chats, estamos presentes, si necesitas escribirme lo puedes escribir, puedes escribir tranquilamente por Telegram, contexto rápido. Me parece que ese es un determinado punto. Y no solo eso, sino que además, si hay feedback, hay respuesta. Si hay algo que consideramos que tiene valor, que va a aportar valor a la aplicación, se agrega. Eso no es problema. Me parece muy interesante, Matías, esto que has comentado, ¿no? Porque, bueno, cuando alguien compra algo o hace cualquier tipo de acción, quiere un buen soporte técnico. Pero si encima hablamos de dinero, lo quiere ir ya. O sea, no quieres tener dudas en 10 minutos siquiera, ¿no? Nos pasó muy particularmente que un cliente envió XRP sin poner el tag, que es algo muy elemental en XRP. En cualquier otro exchange le hubiera dicho, quizás seguramente, bueno, señor, perdió sus criptomonedas. Nosotros, además de explicarle lo que sucedió, o sea, técnicamente hablando, se lo hicimos lo más sencillo posible para que lo entienda, porque no estaba habituado a operar con XRP este cliente, y además le recuperamos las criptomonedas, ¿no? Tratamos, como te digo, de resolver antes de decir no. Y después, bueno, se evalúa cada caso, obviamente, ¿no? Estupendo, Matías. Bueno, hemos hablado un poco, ¿no?, de que DishDak es una plataforma que integra múltiples opciones de trading en un solo lugar, en vuestra página web, que hemos comentado que es una especie de puente, o que es un puente, ¿no?, entre el mundo financiero convencional y el ecosistema de las criptomonedas, pero, bueno, hay varios productos o distintos productos similares al vuestro, ¿no? Me gustaría que nos contaras, aparte de, bueno, del soporte técnico rápido y cómo contestáis, qué hace diferente a DishDak sobre otros productos o servicios similares que ya existen en el mercado. Bien, quizás voy a ser un poco crítico hacia los otros productos, sin mencionar realmente, ¿no? Los Stop Loss y los Take Profit nosotros los respetamos. No se saltean mágicamente, ¿sí? Esa fue una prueba que hicimos mucho al momento de probar nosotros mismos la aplicación, porque sabemos que las otras dicen que o no cobran el fee o que esto, que aquello, y por atrás se está vendiendo tus datos, se está cobrando fee encubierto. Los Stop Loss y los Take Profit no se ejecutan y nosotros, para te das una idea, nuestras operaciones se ejecutan en milisegundos. En el apartado de tradicional, digamos, de acciones, no cobramos fee, pero al menos te decimos de dónde sacamos la ganancia, que es en el pequeño spread que tenemos. Eso está en nuestros sendes, está bien claro y transparente, ¿sí? Otro diferencial es que tenemos el colateral, es decir, el cliente no tiene que depositar criptomonedas y cambiarlo a un pseudo token. No, no, no. Cuando termina de operar sigue con sus criptomonedas, las pasa de nuevo y sigue operando, ¿sí? Eso es también un punto muy importante y sobre todo lo más relevante que tenemos, no solamente tenemos, por así decir, Forex o tenemos petróleo, no, no. Tenemos todas las bolsas, ¿sí? Tenemos la de Ace, la de Europa, la de Estados Unidos, Forex, ETF. Sí, soy consciente de que todavía faltan activos, no están todos, ¿sí? Faltan, pero sí tenemos de todas las carteras, como te explico, y se van a ir agregando colatinamente de a poco. De hecho, esta semana se deberían agregar al menos 15 o 20 más. Se van agregando todas las semanas, se van agregando de a poquito. Lo diferencial, propiamente dicho, es que somos rápidos, no cobramos nada encubierto, está todo transparente y respetamos las órdenes, por sobre todo cuando no las colocamos. Eso es importante, ¿no? Lo que has dicho, que no hay comisiones ocultas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor te dicen comisión cero, pero la criptomoneda vale tres euros menos, o bueno, dólares. Nosotros no cobramos por operar, pero sí somos claros al momento de explicar de que nosotros jugamos un 0,002 o 0,05 del spread que se queda entre el activo, ¿no? Eso es lo que está claro y lo puedes encontrar en el sender, en el apartado de comisiones. Porque hay otro punto ahí que tenemos que destacar, eso es importante, nuestro sender es como un Google, lo que buscas lo encontrás. Eso también está bastante interesante. Tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Como tú dices, es cierto que eso conlleva mucho trabajo, pero bueno, para dar una transparencia, ¿no? Realmente a los usuarios, eso es necesario, ¿no? Digámoslo así. Bueno, Matías, otra pregunta, ¿no? Que me gustaría hacerte y es, bueno, hemos hablado un poco del mundo financiero, de todo este tema y, bueno, hay unos beneficios, ¿no? Que se le ofrecen a los traders y, bueno, puedes contarnos un poquito qué beneficios que se ofrecen a los traders. Sí, todavía estamos con algunas mejoras para poder llegar a mejores traders, la realidad es esa. Por ejemplo, lo que estamos ofreciendo actualmente a los traders es que puedan manejar su propia comunidad con beneficios para ellos en cuestiones de revenue, de devolución de los fees, ¿sí? Que van desde el 20 hasta el 40% y, a su vez, también se le da, quizás, en algunos casos, un pequeño budget para que ellos puedan, digamos, dar la utilización correcta de DISTAC a su comunidad. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora en este momento a contrarreloj es desarrollar la versión web para que un trader pueda utilizar algo, una plataforma más profesional, que la aplicación, si bien es muy fácil, muy intuitiva, muy rápida de utilizar. Somos conscientes de que un trader de alto volumen o un scalper, quizás, necesite de un trading view más potente, más robusto, de hacer mejores análisis. Así que ya está más o menos en un 50-60% de la web y la lanzaremos más tardar a abril, no más que eso. Pero beneficios para traders, lo que te digo, buenos revenues para sus comunidades, ¿sí? O sea, devolución de fee para ellos, bonos para su gente y también en la cuestión de fee, si vemos que hay buen volumen, se puede considerar también hacer un apartado con el tema de los fees. Bueno, no dejes, por favor, de informarnos, Matías, cuando tengas esa web, ¿no? Ya no solo por dársela a conocer a la comunidad, sino también por echarle un buen vistazo, creo que es importante. Sí, nosotros ya, lo que es algunos clientes, estuvimos... que la vean, que nos den algún feedback, porque la página ya está funcionando, ya funciona, ya puede operar, lo que pasa es que nos falta conectar el sistema financiero todavía, lo que es cripto ya está activo, pero bueno, no podemos darle a que ya se registre y demás, ¿no? Honestamente, como todo lo que es testing, hay que tener cuidado. Pero el que quiere saber lo que se viene, sí se la pasamos para que le vea una ojeada. Estupendo, Matías. Bueno, a mí me gustaría preguntarte vuestros objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenéis en el corto, medio plazo o hasta incluso en el largo plazo? Bien, es muy buena esa pregunta porque en el corto plazo ya ahora en semanas, más tardar fines de marzo, vamos a involucrar rampa fiat, más o menos unos 350 medios de pago, en lo cual la gente va a poder depositar con pesos argentinos, pesos chilenos, euros, y va a poder comprar cripto de forma directa para poder operar en DISTAC. Después también en el mediano, corto o mediano plazo, más corto que mediano, vamos a ofrecer staking con nuestro token OD, ¿sí? Con ese staking vas a poder, stackeando ese token vas a poder farmear Tesla, oro, petróleo, está bastante interesante eso, ¿sí? Esto no se lo cuentes a nadie. Y en el largo plazo, mediano y largo plazo, estamos hablando de tres meses más o menos, vamos a tener nuestro propio DEX, ¿sí? Ya estamos trabajando en la versión web, viene muy avanzada, pero ahora las vamos a terminar de descentralizar, ¿sí? Entonces, eso es algo que, viniendo de algo centralizado o descentralizarse, no es fácil el proceso, pero queremos tener esa innovación donde puedas estar totalmente descentralizado y con una plataforma de confianza detrás, ¿no? La realidad es esa. Vale, perfecto. Matías, has comentado, ¿no?, que vais a incluir 350 medios de pago, plataformas de pago para operar en DISTAC, y has hablado de la palabra euro. ¿Es posible operar desde España? Actualmente sí lo es. De hecho, se puede hacer transferencias CEPA actualmente con la aplicación. Así que no es inconveniente hoy en día. El inconveniente lo tenemos más con Latinoamérica, ¿sí? Obviamente, la transferencia CEPA también tiene un costo con el proveedor que tenemos hoy en día, con el partnership. Con este cambio de partner que vamos a tener, quizás el costo obviamente disminuya y va a rondar más o menos en 2-3% comparación de otros medios que hay de 8-10%, ¿sí? Eso también hace que sea más simple, menos costoso y más accesible. Perfecto, Matías. Bueno, pues yo inicialmente he terminado las preguntas que, bueno, que había pensado hacerte para ti, pero estoy convencido, ¿no?, que me dejo muchas, muchísimas en el tintero sin hacerte, ¿no? Bueno, si quieres añadir cualquier detalle que consideres oportuno y que a mí se me haya pasado, pues te agradecería que me hicieras. Hay un detalle que no es menor y que es algo en lo que yo vengo trabajando hace muchos años, que es el soporte. Que te lo he comentado. La idea nuestra es, como para resumir, de que al margen de que la plataforma funcione bien y todo lo más, que la gente pueda charlar con alguien real del otro lado, que le solucione cualquier inconveniente o cualquier duda en el cortísimo plazo, en segundos. Y yo creo que eso es un, tenemos que destacar eso como relación de calidad. Porque realmente queremos que la gente opere, que la gente no se liquide, que eso es algo que los exchanges generalmente no tienen en consideración. Quieren que te registres, operes y no te cuidan. Es todo lo contrario que queremos hacer nosotros, ¿no? Queremos, por ejemplo, para que te hagas una idea. Jamás te vamos a decir, empecé a invertir y empecé a tradear. No. Probá la cuenta demo primero. Probá la cuenta demo. Una vez que probaste la cuenta demo, probá el torneo de trading que tenemos demo, que además entrega 1.600 dólares en premios todas las semanas. Es gratis. O sea, participá tranquilo. Después, cuando estás seguro, cuando te gustó la plataforma o no, elegís vos invertís. ¿Sí? Jamás vamos a presionar bajo ese punto de vista. Todo lo contrario. Queremos que la gente, como te digo, no se liquide. Porque acá es muy peligroso el mercado. En general, ¿sí? La gente que entra sin experiencia, pone 20 dólares y esos 20 dólares en un segundo se fumaron. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Imagínate la gente que entra con mayor dinero porque ha pasado. Por eso, tío, lo tratamos de llevar con cuidado de primero asesorarlo. Probá la cuenta demo tranquilo. ¿Te gustó? Bueno, participa del torneo demo. Bueno, participa del torneo recién ahí. Si te animás, invertí tranquilo. Y si no, seguí usando la cuenta demo. No pasa nada. ¿Sí? La idea es que puedan ver lo fácil que es usar DISTAC. Vale, ya me gustaría también que nos aclararas un poco cuál es, bueno, cómo las personas que estén viendo esta entrevista, lo puedan ver en un futuro, cuál es la dirección web a la que se tienen que dirigir para poder operar en DISTAC. De momento, solamente estamos en aplicación, ya que la web está en desarrollo. Lo pueden encontrar en la Play Store o en iVestore como DISTAC, D-S-D-A-Q, o la página web donde también se pueden registrar y descargar la aplicación. Pero ahí no van a ver nada más que eso. Igualmente van a encontrar información sobre nosotros, qué es DISTAC, cómo funciona. Van a tener acceso directo al Sendes para poder ver todas las cuestiones de consultas y demás. que es www.disdac.com. ¿Sí? Esa página está muy completa, tiene todos los detalles y además tienen ahí la burbujita de chat, nos escriben y lo respondemos enseguida. Si les aparece un mensajito que dice que te puedo ayudar, no es un bot. Les aseguro que somos nosotros enviándose mensaje. Bueno, Matías, pues por mi parte hemos llegado al fin de la entrevista. Agradecerte de nuevo este tiempo que le has podido dedicar, tanto a mí personalmente como a nuestro medio, como a toda la comunidad que pueda ver esta entrevista en breve. Y nada, pues decirte que te cuides mucho, que es el momento de cuidarnos, yo creo. Y bueno, por supuesto, seguir avanzando, que creo que tiene muy buena pinta y muy buen futuro. Y desde el territorio de Bitcoin estaremos pendientes de todo lo que vayáis haciendo, para ir probando vuestra plataforma y para ir a dar nuestra modesta opinión acerca de DISTAC. Totalmente. Y todo feedback que venga es bienvenido, lo pueden hacer por Telerand, a soporte.dista.com también. Somos muy receptivos con el feedback. De hecho, esta semana tuvimos un feedback bastante, bastante increíble. Hay muchos detalles que hasta el momento no se venían dando y son cosas a considerar siempre. Eso está bueno. Por lo dicho, Matías, muchísimas gracias. Estamos en contacto y, bueno, pues un fuerte abrazo desde España. Cuídate mucho. Gracias a vos, Oscar. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.